Bueno, una satisfacción y un orgullo y un agradecimiento invitarme y permitirme participar de esta apertura. Bueno, siempre uno se siente parte y bienvenido en esta facultad. Felicitaciones a los organizadores, felicitaciones a la facultad. Todo bien. Los Conectar son convocatorias siempre prestigiosas, estimulantes. Discutir sobre ciencia y tecnología es un tema que siempre tiene vigencia. En este momento, es fluyente. Más que nunca. Más que siempre. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer con el futuro? ¿Con su futuro? ¿Con el futuro de su familia? ¿De sus hijos? ¿De su país? ¿Dónde se van a poner? ¿Dónde se van a parar? Pichones de científicos y tecnólogos. Admirados. Hoy me abracé con el robotito ese de la... Impresionante. Pensar que nos van a pegar abrazos de acá en adelante cada vez más seguido. Pero eso somos nosotros. Mejor dicho, son ustedes. El conocimiento ya no es un insumo más para el progreso de una sociedad, para el desarrollo de un país. Para poder tomar decisiones propias y genuinas. Para construir soberanía. Para construir oportunidades. El conocimiento hoy es el único insumo que posibilita realmente que estas condiciones se generen. Se produzcan. Que nuestro vaculeado país pueda despegar, pueda resolver sus problemas y despegar. No es la política. No son los partidos políticos. No es esta discusión que nos estresa en estos días. Estamos esperando el debate del domingo, el del martes, el del jueves. Estamos inundados de... Una condición fantástica de la democracia. Que es esto de participar con el voto de todos en la decisión de cómo se construye el futuro. Quién lo va a condicionar desde la política. Pero realmente se va a condicionar desde el conocimiento. Y el conocimiento en la Argentina se produce básicamente en las universidades. No porque el CONICET no sea nuestra nave insignia. No porque no existan institutos de inmenso prestigio. CONEA, CONAE, un puñadito. Uno. En la Universidad de La Plata solamente hay 150 institutos. Muchos compartidos con el CONICET. Muchos compartidos con la Comisión de Investigaciones Científicas. 8.000 investigadores. Solo en la Universidad de La Plata. Ya hoy tenemos 65 universidades públicas en la Argentina. Y esos son ustedes. Pero no tenemos nada más. Con lo cual, esa construcción de futuro, en el modelo nacional, donde en universidades como la nuestra, profundamente reformista, se construye desde esa búsqueda de la inclusión, de la igualdad de oportunidades que produce el conocimiento. Y nos obliga, desde el conocimiento, a hacernos cargo. No solo de las reflexiones, no solo de la construcción de las posiciones que orientan a nuestra sociedad. Sino también en la resolución de los problemas. Hacernos cargo. No solo ser una herramienta de las políticas públicas. Sí, si las políticas están bien dirigidas, nosotros tenemos que ser una herramienta de esas políticas. Ahora, nuestra historia nos muestra que todo el tiempo esperamos a que desde la política, desde el Estado, vengan a buscar lo que produjimos durante tantos años, décadas. Y lo utilicen. Y eso algunas veces pasa. Y muchas veces no. ¿Y qué hacemos? Por eso la pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir esperando? Algunos de nosotros acá hace 50 años o más que estamos en la Universidad de La Plata. Alguna vez yo tuve tu pelo, tuve novia, que es mi mujer, vine a estudiar, las mismas ilusiones, época difícil, década del 70. Y desde esa época hasta ahora estoy esperando. ¿Voy a seguir esperando? Les aviso, ¿eh? Porque llega un momento en que uno después empieza a ver el agujerito del final del túnel. Ustedes ni lo ven. Está todo oscuro. Tienen la oportunidad de formatear el futuro. De hacerse cargo de esa construcción. Bueno, pregúntense con el conocimiento, con los valores, con los principios que construyen en la vida universitaria, ¿qué van a hacer? ¿Está bien lo del progreso individual? Por supuesto. ¿Está bien buscar el mejor de los trabajos y las ocupaciones? Por supuesto. ¿Está bien sentir placer con el trabajo que uno desarrolla a partir de su propio conocimiento? Por supuesto. No es suficiente. Es terrible ir a la carnicería, comprar el bife y ver que la vecina, la que vive al lado, la que barre la vereda junto con nosotros, no puede pagar ni el caracú. Y a nosotros nos va a barbar. No se sienten incómodos. no se sienten incómodos en el rapipago, en la vida cotidiana, cuando resolvemos los problemas individuales y no resolvemos los problemas colectivos, sabiendo que los podemos resolver. ¿Está bien pensar que eso es responsabilidad de otro, de otras decisiones, de la política? ¿No nos desencantó lo suficiente la política como para solamente apostar a eso y desentendernos nosotros? La universidad no tiene que esperar más. No se acostumbren a esperar. Lo que podemos hacer, hagámoslo. Lo estamos haciendo en la Universidad de La Plata. Es una universidad que le caben las generales de la ley. Es una buena universidad. Somos más de 200.000 personas. Lo digo para los que nos comparten la jornada y nos visitan. es una universidad de ciencia. Nuestros pilares están en la enseñanza de la educación superior, en la investigación y el desarrollo tecnológico, en la extensión universitaria. Es lo que nos enseñó la reforma del 18 con la autonomía, el co-gobierno, el ingreso restricto, la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la extensión universitaria, la preocupación por los grandes temas del desarrollo de nuestro continente y de nuestro país. Eso era la reforma universitaria del 18. ¿Alcanza con eso? Hoy, ¿ustedes piensan que alcanza con eso? No alcanza. No es suficiente. La universidad reformista del siglo XXI, en este país, en este momento de nuestra historia, necesita otros insumos. Necesita una ciencia diferente. Necesita una sensibilidad de la ciencia y la tecnología. Necesita que la agenda científica, tecnológica, converja con la agenda social y del desarrollo. Y eso no disminuye la potencia y la necesidad de la ciencia básica. Para nada. Necesitamos los mejores cimientos para construir arriba de ellos. Todo termina en el robotito que me abrazó hace un rato. Pero empieza mucho antes. Y lo construyen ustedes. Nosotros empezamos con grandes dificultades hace 20 años atrás a reconstruir la Universidad de la Reforma. Reabrimos el comedor universitario. Hoy comen 10.000 chicos todos los días. 10.000. Al mediodía y a la noche. Y los platos que comen una semana no son los que comen la otra. Y los que no pueden pagar no pagan. Y los que pueden pagar pagan el 40%. Política de inclusión. Abrimos un albergue universitario para recibir los pibes más pobres de la Argentina. Los que no tienen ninguna posibilidad de ingresar al conocimiento a través de la Universidad Pública pero de ninguna otra puerta tienen abierta para poder transitar esa posibilidad de darse una oportunidad. Ya tiene más de 10 años nuestro comedor es nuestro albergue 200 pibes cada uno con su habitación lo sostiene el Estado la Universidad. No es solamente la comida no es solamente la habitación no es solamente el Internet es todo la asistencia el codo con codo el albergue de la Universidad donde vienen pibes estos de la Puna Jujeña de la Selva Misionera de la Villa 31 de la 1114 vienen de los lugares más desafortunados y vienen acá algunos acompañados por sus padres en la primera vienen acá porque no hay otro lugar en el país donde tengan la posibilidad de llegar a un título universitario a desarrollarse si no es porque todo lo que necesitan lo provee la Universidad lo estamos haciendo funciona de hecho el albergue los niveles de egreso del albergue son muy superiores a los promedios de egreso de toda la Universidad tienen las notas más altas tienen una condición para quedarse todos los años que es aprobar el 15% de la carrera el que no lo hace se va con lo cual es esto está condicionado a que aprovechen la oportunidad para lo que la aprovechan todo y han tenido un éxito formidable es mixto ustedes saben lo que es gestionar un albergue mixto de 200 pibes bueno se han autogestionado solos bien muy bien pusimos en marcha un micro pusimos en marcha un tren un tren tenemos un tren que pasa a buscar a los pibes por todas las estaciones lo han visto el trencito universitario ahora ampliamos la segunda etapa construimos facultades nuevas hicimos lo que teníamos que hacer para despejar esa condición de que la universidad tiene tantos problemas propios que no se puede ocupar de los problemas de los demás hoy tenemos problemas como siempre vivimos en un país con problemas que en el presupuesto no nos alcanza y no nos alcanza si lo miramos de una manera si lo miramos de otra somos buenos pedigüeños como esta facultad como ustedes de alguna manera lo resolvemos pero tenemos nuestras aulas tenemos nuestros institutos nuestros laboratorios nuestros centros a algunos se les llueve el comedor pero lo miro al doctor Romero que me comentaba que hay que cambiar la chapa del IAR de algunos de los techos pero no nuestros institutos están en la mejor condición hemos construido en los últimos 20 años la misma cantidad de metros cuadrados que la universidad construyó en los anteriores 100 no es ese problema hoy estamos en condiciones de de pensar en los demás estamos obligados a pensar en los demás y para ese lado también caminamos desde la ciencia y desde la tecnología desde el conocimiento cuando el gobierno convocó al plan de lucha contra el hambre muchos se sacaron la foto pero no hicieron ni un sándwich de mortadela la universidad desde el conocimiento diseñó una fábrica de alimentos deshidratados desde el CIRCA uno de los institutos compartidos con el CONICET la construimos en pandemia y ya hace años que está en producción 150.000 raciones diarias de alimentos deshidratados de la mejor calidad cambiamos la bolsa de comida llena de hidratos de carbono de fideos de arroz por alimentos de alta calidad de alto control los trabajadores de la fábrica son estudiantes de la universidad cubren sus horas de práctica trabajando en la fábrica la fábrica tiene enormes dimensiones con 20 fábricas como la que hizo la universidad de la plata se termina el problema del hambre en la Argentina la producción asociada al conocimiento ¿qué les parece? el sentido de utilidad la satisfacción el estímulo de cada uno de nosotros cuando vemos que esta fábrica está aportando marcando una señal y después nos animamos y construimos una fábrica de vivienda que gestiona la facultad de ciencias agrarias y forestales centralmente lo participan todos bueno ahora trabajando con los militantes sociales los dirigentes sociales de la Argentina nos plantean que hay que desarrollar otra tecnología más compleja que el paradigma de la fábrica no sirve para la vivienda que es lento que se arma en un lado hay que armarlo en otro viviendas en el Chaco viviendas en en la Patagonia profunda viviendas de misiones bueno nuestros tecnólogos desarrollaron una impresora 3D para la construcción de vivienda que empieza a construirla a las 8 de la mañana y la termina de construir a las 3 de la tarde 100 impresoras 100 viviendas un campito a la mañana un barrio a la tarde el conocimiento para resolver los problemas críticos de viviendas de hormigón es un software asociado a un pórtico donde va una manguera con una mezcla simple de hormigón que obedece a ese software y va largando un chorizo de hormigón que levanta las paredes la interrumpe cuando hay una abertura y la termina no es como el robotito ese es fantástico un pórtico de 6 metros de ancha por lo que quieras de largo 6 por 10 es una vivienda de 60 metros cuadrados lo hacemos desde la universidad no se puede hacer desde otro lado se hace desde la universidad y lo estamos haciendo ya hicimos el primero no salió chueco le erramos en algunos materiales el pórtico lo hicimos de hierro pesa un montón no es de hierro tiene que ser de aluminio está bien por supuesto que el proceso del desarrollo del conocimiento es un proceso que va y viene que se equivoca y trabaja sobre sus errores y sus aciertos y así avanza es una cremallera de retrocedo 1 avanzo 3 nos estamos haciendo cargo construimos una fábrica de celdas y baterías de litio saben eso está acá nomás 300 metros 400 metros ¿por qué construimos una fábrica de celdas y baterías de litio? asociados con ITEC que es una empresa pública del CONICET y de YPF la mitad de ellos la mitad de la universidad de La Plata todos los operarios fueron formados en la universidad de La Plata son estudiantes de la universidad de La Plata dos años de capacitación para poder trabajar en la fábrica ¿por qué lo hicimos? porque no existe una fábrica de celdas y baterías de litio esto es de agregado de valor del litio en toda América Latina ni pública ni privada ¿por qué no existe? si nosotros tenemos el yacimiento de litio más importante del mundo el 60% del litio el 66% del litio que existe a flor de tierra en salares en el mundo es un un círculo entre Chile Bolivia y Argentina ¿quién se lo lleva en carretilla? los chinos Corea del Sur y Japón que de la carretilla van al tren del tren van al barco bajan del barco el litio que se llevaron de acá construyen las baterías y después no las venden ¿hay una muestra más palpable de pérdida de soberanía por falta de aplicación de conocimiento? decidimos hacer la fábrica para mostrar que la Argentina podía hacerla que estas condiciones colonizantes no son las que van a darle oportunidades al país de tomar sus decisiones y que es un derroche tener una política de ciencia pública y de educación pública gratuita inclusiva de calidad es un derroche tenerla es un derroche tener tanta gente que sabe y comprar en el mercado los insumos que nosotros podemos producir bueno ahí está impresionante se acercaron 10 provincias a la Universidad de La Plata 10 a proponernos una sociedad nosotros pensamos que a lo mejor algún privado ¿no? vinieron las provincias las que tienen yacimientos de litio y algunas que no lo tienen y nos asociaron no nos compraron el servicio nos asociaron ustedes tienen el conocimiento 20% nosotros ponemos los recursos 80% los gestionamos y nuestra visión como decía algún gobernador no es la fábrica de batería es que al lado viene la fábrica de autos eléctricos y al lado viene la fábrica de batería para celulares y al lado la de relojes y eso es trabajo para mi provincia yo doy el puntapié con el conocimiento de la universidad ¿por qué con nosotros? porque somos los únicos que lo pudimos hacer no que lo pudimos que nos decidimos hacerlo ¿cómo no lo van a poder hacer otras universidades? ¿cómo no lo van a poder hacer otros institutos? decisión firmeza insistencia obsesión obsesión chicos sean obsesivos hago una una recomendación contramédica el talento es importante pero es poquito y lo tienen pocos los que podemos hacer nosotros los que no tenemos esa condición maradoniana es ser obsesivos acostarnos pensando en algo que lo tenemos que resolver soñar con eso que tenemos que resolver despertarnos ensayando alguna solución de lo que tenemos que resolver y tener la firmeza de hacerlo y resolverlo no existe un científico un tecnólogo que no sea obsesivo no sirven tienen que ser obsesivos tienen que ponerse tienen que tener la claridad de darle valor a su agenda de darle valor a sus prioridades de entender que sus prioridades son las prioridades de la gente y sobre eso hacer de eso una forma de vida vivir para eso sería más extremo pero sería imprudente bueno la universidad tiene esas obsesiones y va conformando un nuevo modelo va marcando la línea en ninguna llegó antes el Estado nos ayudó en algún caso y en otro no ahora estamos desarrollando una fábrica de vacunas 52 millones de dosis al año ¿por qué? porque nos enfermó nos sobre enfermó después del COVID entender que una buena gestión de salud ante una pandemia fue salir corriendo a comprar vacunas en el mundo y llegar primero que el resto y pagar lo que nos piden y no le saca ningún mérito porque realmente lo pudimos hacer pero fue porque no teníamos fábrica de vacunas nosotros ni desarrollo nosotros ni la voluntad política histórica ni el transcurso histórico de una voluntad que haga que la Argentina produzca sus vacunas bueno nosotros la estamos produciendo la estamos armando recibimos donaciones de Japón de Alemania del Ministerio de Ciencia nosotros pusimos un montón de plata también le debemos a cada santa una vela son cosas carísimas re complejas re complejas pero estamos haciendo hay gente que la sabe hacer que son nosotros ahora firmamos esta semana con Cuba la Argentina necesita la vacuna más cara que es la de la meningitis bueno nosotros vamos a producir la vacuna contra la mecánica contra la mecánica